Hola, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más para continuar. De hecho, vamos a mejorar un poquito lo que ya habíamos hecho la semana pasada con respecto a nuestra cascada. Hay que admitir algo. La semana pasada quedó algo bastante fuera de lo que nosotros hubiésemos querido. Y pues hay que admitir algo también. Al final de cuentas no estamos viendo la base de nuestra cascada por lo que podríamos reducir el dominio y hacerlo, pues, obviamente mucho más pequeño. Antes que otra cosa suceda y para variar, se me había olvidado. Ahí está. Aquí está el teclado de ratón, el monitor de teclado de ratón. Yo no sé cómo tiendo a decir eso. Fue medio disléxico últimamente. Y estaba haciendo un par de pruebas acá que obviamente no han resultado como yo hubiese querido. Así que, pues, nada. Vamos a retornar a lo que teníamos originalmente, que es esto. Y ahora vamos a seleccionar todo y lo vamos a hacer más pequeño. Déjenme ver. Ahí está. Sí, sí, sí. Y vamos a escalarlo en el eje X. Ya, para hacer que definitivamente vamos a constreñir el flujo de nuestra cascada a lo más que se pueda. Y al final de cuentas siempre va a caer en nuestra, en nuestra, en esto. Ahora, una de las últimas cosas que vamos a hacer, si no es que posiblemente ya vayamos tocando al final, no quiero decir que en este tutorial, porque definitivamente no va a ser así, es el hecho de que no hay texturas. Y el día de hoy, pues, vamos a empezar, por lo menos, a poner texturas. No me voy a quedar con la vista de renderizado, porque, ajajaja, entonces vamos a dar lástima. Una de las primeras cosas que quiero texturizar es precisamente la, digamos, este muro, ¿no? Esta muralla que tenemos acá, que es la que sirve como para, para, de, de, de tope, digamos, o de, o de contención a la cascada que está cayendo. Así que vamos a ir al modo de edición contado. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a hacer, epa, no. Y vamos a ver, no sé si sea necesario marcar, eh, marcar costuras. Digamos que de momento no, digamos que de momento no va a ser necesario. Vamos a hacer el unwrap, vamos a ir, vamos a dividir la pantalla, vamos a deshacernos de esto, y vamos a ir al UV Image Editor. Vamos a darle click ahí, y pues, como se darán cuenta, aquí está. Estos son los muros de nuestra cascada. Vamos a abrir una textura, que, aquí estás. Ajá, sí estabas. Quiero ver los thumbnails, y... Se me antoja esta, de repente. Vamos a ver qué tal queda, ¿les parece? Y, finalmente, vamos a asignar el material, por supuesto, por supuesto. En lugar de color, le vamos a decir Image Texture. Y vamos a seleccionar el que ya, el que acabamos de poner, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Me voy a deshacer momentáneamente de esto. Y, perdón, vamos a... Que caray, vamos a ver cómo queda, ¿no? Por supuesto que aquí yo no... Quiero aclarar, no he puesto ningún modificador como para un Displace, por ejemplo. Como para que siga las curvaturas que tenía originalmente la imagen. Porque quiero ver cómo se renderiza. ¿Por qué? Pues porque, precisamente, si nos ponemos a pensar... Ya tenía curvaturas, ¿no? Entonces, para no meternos mucho en esos terrenos... Porque sería doble trabajo. Yo ya había... Digamos que, de cierta forma, esculpido mi montaña. Pues, no sé. Lo sentía yo como que un doble trabajo. Por gusto, ¿no? Así que, ¡ah! ¡Qué caray! Dije yo, esté como esté, yo lo voy a querer. Ahora vamos a la parte de los árboles, por supuesto. Vamos a darles un material, pero... A ver, hay que decir algo. Y es que, hasta este momento, no hemos transformado nuestros árboles en... En Mesh. ¿Sí? No es un objeto, es todavía una curva. Es decir, si yo doy Tab para ir al modo de edición, y ustedes se dan cuenta, esto que tengo acá es una curva. ¿Sí? Entonces, pues, nada. Hay que ir al C y transformar Mesh desde una curva, Meta, Surf o Texto. Así que, ahí ya puedo yo decir que tengo un Mesh. Lo nuevo con este. Con este de aquí arriba. Con este otro de aquí arriba. Y con estos dos hermosos muchachones. Creo que son todos los árboles que tenemos hasta el momento. Ya transformé en este. Sí. Ah, este todavía no. ¿Cómo lo sé? Cuando yo selecciono acá, vean los íconos que se me aparecen acá. Cuando yo selecciono el otro, dénse cuenta que va a aparecer un ícono distinto. ¿Ya? En lugar de poner el tipo de data, me pone la modificación para curvas. ¿Ya? Entonces, así es como yo me doy cuenta. Muy bien. Ahora, vamos a ir de nuevo a U. Ah, tontito. Modo de edición con tab. Selecciono todo. U. Smart UV Projects. Ahí está ya. Desenfoldado. Les hago esto. Me voy a acá. Por esto que tengo aquí. Y ahora vamos a, de nuevo a texturas. No sé por qué no he agregado esto a esto. Ahí estás. Y vamos a buscar, por ejemplo, esta. Esta podría ser una. Déjeme ver si tengo otra. De troncos de árbol. Que creo que no. Ah, qué vergüenza, ¿no? Qué tontito de mi parte. Hombre, tontote. Suena un poco extraña. Pero no, no, no era eso. Ok. Quedémonos con este. Porque ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo. Y, por supuesto, y una vez más, acepto. Le vamos a asignar una textura de imagen. Y vamos a seleccionar este que tenemos acá. Vamos a ver cómo se ve. Qué caray. Y vamos a acercarnos un poquitito. Pues mal, mal, mal. Lo que se dice mal no se ve. Pero es que esto se tarda mucho en renderizar. Así que, pues, no es que pueda haber mucho. Vamos a irnos a la vista de cámara. Y, bueno. Empezamos por el hecho de que vamos a tener que darle un quick render. Un bake, perdón. No un quick render, estoy mal yo. Sino que un bake a esto porque, pues, vamos. Que no está como yo quisiera, ¿no? Porque el dominio todavía sigue siendo esta parte de acá. Mientras yo no le doy bake de nuevo. Así que, no lo voy a dar bake ahorita. Voy a terminar de hacer el on-wrap. Pero es que también yo debería de bajar más texturas. Así que, voy a dejar un par sin texturizar. Voy a bajar más texturas. Y las voy a texturizar fuera de cámara. De acuerdo. Esto es solamente para ir avanzando con esto. Voy a hacer las que tenga en estos momentos. Le doy acá. Le doy acá. En realidad, ni siquiera es necesario hacer esto. Porque estoy dejando la imagen tal cual. Ups, no. Lo siento. Era aquí. Estoy dejando, decía, la imagen tal cual. Muy probablemente sí tendría que haber marcado algunas costuras para evitar que se sobreponga una imagen sobre otra. Pero bueno. De momento, pues, voy a ver una vez renderizado. Si se me hace necesario, tendremos que esperar hasta la próxima semana para yo volver a explicar la cuestión de marcar texturas. En caso de que usted ya se le haya olvidado o que no haya podido ver el tutorial en donde hablamos de esto. Así que, tranquilo. No voy a hacer nada más fuera de cámara, excepto esto que ya estoy haciendo. Que, pues, no es nada del otro mundo. De acuerdo. Ahora, de nuevo, acá. Uu. Smart UV Project. Okidoki. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Uu. Uu. Creo que vamos a necesitar un poco de... de ayuda. Ahí estás. Wow. Vea esto. Vea esto. Por eso tardó tanto, porque era un montón. Recuerda que mientras más ramas y mientras más cosas le ponga usted a su árbol a la hora de hacerlo todavía como curva en el sapling, más complicado se le va a voltear. Ya. Eso, sépalo desde ya. Porque, obviamente, pues, hay más curvas con las que trabajamos. Las curvas, no, más caras, perdón. Más caras. Este ya estaba. Y vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Porque... Pues, para ponerlo bonito. Así que, vamos a venir para acá. Traigo para acá. Voy a física. Y voy a darle de nuevo un bake. Porque, pues, que ya le cambié. ¿Verdad? Y si, como ya constreñí, si usted se da cuenta, como ya constreñí el dominio a esto que tenemos acá, vea la poca memoria que me ocupa. También eso, eso es bastante bonito. ¿No le parece? Bien. Vamos a darle un bake para que empiece este muchachón a llevar a cabo su magia, ¿no? En lo que medio renderiza, no sé qué tanto se va a tardar. Así que, así como que rápidamente, gracias a las sugerencias que ustedes me hacen a través de los diferentes medios, entiéndase, correo electrónico, a través del canal de YouTube, a través del blog, incluso a través de Twitter, Facebook y Google+. Pues nada, estoy tratando de mejorar un par de cosas. O sea, tal y como lo hacía yo la semana pasada, gracias a un suscriptor, tanto del blog como del canal de YouTube. Digamos que el sonido estoy tratando de mejorarlo, para que vea que las sugerencias siempre son más que bienvenidas. Así que, pues nada, espero de verdad que esto les agrade, estas pequeñas mejoras que uno hace de cuando en cuando, pues sean de su agrado, porque pues nada, se hacen únicas y exclusivamente para mejorar y para que ustedes aprecien un poco más el trabajo. Ahora, otra cuestión, esto es totalmente punto y aparte, vea qué diferencia por el amor del cielo. ¡Ah! ¡Ah! Estoy viendo que de repente tendría que bajarle un poco a la velocidad, porque tal vez sea la velocidad en la que mi emisor está llevando a cabo toda la cantidad de agua que está fluyendo, que se mira esto, ¿no? Entonces, como que demasiado fuerte, excesivamente fuerte, creo que yo. Pero bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver si es necesario cambiarle la velocidad y yo le explico lo que vamos a hacer. Pero bueno, le decía, estaba leyendo por ahí que va a haber una mejora bastante significativa a partir de la versión 2.78, sobre todo a nivel de, perdón, de vista, ¿no? De todo lo que implica lo que vemos en estos momentos en Blender. La última vez que eso sucedió fue en la versión 2.49, para que ustedes de cuando estamos ahí. Y efectivamente, el cambio fue radical, fue un cambio para mejor indiscutiblemente, pero sí, los primeros meses fueron así como que de un poco de lucha continua para recordar, o más bien para saber, ¿no? Para recordar, sino que para conocer a dónde estaban las tal o cual opción, para conocer las opciones nuevas, etc. Pero estaba leyendo que la intención es hacerlo todavía más amigable a la vista, ¿no? Para atrapar el trabajo de los usuarios. También de toda la corrección de bugs que esto implica. Hay un par de bugs en el Blender Game Engine que están corrigiendo, que pues también a mí me suenan bastante interesantes. Esperaría yo que dicha corrección se lleve a cabo muy, muy pronto, ¿no? Y pues nada, no va ni siquiera a la mitad, así que no hay mucho más que hacer, al menos de momento. Tal vez, yo no sé si me va a dejar, no sé si me va a dejar. Déjeme ver, déjeme ver. Vamos a probar. Lo que pasa es que tampoco quiero forzar demasiado al mártir, que es mi CPU, porque no estoy trabajando con el GPU, con tarjeta gráfica, estoy trabajando directamente con el CPU. Así que no quisiera como que forzarlo demasiado, pobrecito. Ya me han sufrido bastante. Soy un dueño cruel. Así que pues no quisiera como que eso, forzarlo demasiado. Estaba buscando uno que fuese un terreno no tan malo, pero no veo este tal vez sea el único terreno que más o menos vale la pena. De hecho, ah, aquí está este. No, quizá me quedo con este. Qué caray. Vamos a hacer de nuevo el UV. Aquí es donde tengo yo mis temorcillos. Vamos a ver si no se me quema el... No se me quemó. Se da cuenta, él es extremadamente fiel y benévolo conmigo, que soy un tirano. Lo admito. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bien. Entonces decíamos que era este. Y ya estás. Basta. Eso era todo lo que quería hacer. Voy a ver simplemente asignarle de repente a este muchacho pues un par de... Un terreno, ¿no? Una imagen de terreno. Voy a ver, repito, si vale la pena o no en el siguiente tutorial. No voy a hacer nada fuera de cámara, excepto asignarle un tipo de madera distinto a los troncos que no lo tienen todavía. Pero le decía, voy a ver si para el siguiente tutorial pues es necesario cambiar de repente en lugar de tener el terreno este, que ya lo tenemos bastante irregular, cambiarlo y hacerlo a través de un displays y a través de un par de truquitos que por cierto ya mostré en otro tutorial anterior. Dicho lo anterior, que es lo último, este sí creo que quedó cortito, quiero decir este tutorial precisamente porque pues todavía está pendiente. Vea qué diferencia. Aquí está un pequeño detalle, si se da cuenta. Cuando el agua rebasa los límites del dominio. Así que hay un par de cositas, tal vez voy a tener que reducir la velocidad. ¿A qué me refiero? No voy a... Voy a interrumpir el render y tranquilo no lo voy a hacer pasar por lo mismo de nuevo. Cuando hablamos de... El emisor de nuestro fluido. Tiene una velocidad negativa de 1.4. Entonces vamos a dejarla con digamos 0.7, 0.75. Vamos a ver cómo se comporta de esta manera. Voy a volver a generar el render pero le repito, no lo voy a hacer pasar por ese calvario una vez más. Además quiero ver, voy a aplicarle una subdivision surface a esto. Ahí. Y vamos a dar otra vez el bake respectivo. Voy a grabar esto, control shift S, signo de más, para que le cambie el número. Y lo grabamos. Dicho esto, pues repito, nos quedamos acá para no martirizarlo y hacerlo pasar de nuevo por esta crueldad. Muchísimas, muchísimas gracias por sus... En primera por sus comentarios, de verdad son más que bienvenidos. Vea cómo se ralentiza esto. Así que voy a desactivar, no a quitar, pero a desactivar el subdivision surface para que vea cómo cambia la cosa. Si usted se recuerda también acá, tenemos un subdivision surface que está desactivado. Y aquí también, en caso de que no lo recuerde. Les decía muchísimas gracias por mantener atención constante a estos tutoriales y a este tontito que les habla. Gracias por suscribirse al canal de YouTube, a Guatemala Chávez. También gracias por suscribirse al blog Diseño Libre. Esto es a Guatemala 2, dos en números, punto blogspot.com. Gracias por seguirme a través de las redes sociales. En Twitter es la cuenta arroba aguatemala. Y las cuentas de Facebook y Google Plus se las dejo tanto en la descripción del video como en el post del blog. Espero nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, por supuesto, larga vida al software libre. Gracias.